Música 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 ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso! Además se nota Música Música Esto... ¿dónde estamos? Ah... Enciendo el micrófono. Es que son muchos. Pero no damos miedo. Yo no... Estamos funcionando. Es lo que vas a decir. ¿Preguntáis o yo disparo? Claro, ¿empezáis disparando? Bueno... El 1 de mayo, desde que tenemos democracia, siempre era una fiesta, un día de reivindicación. Este, desde luego, no tiene nada de fiesta. Y tiene muchísimo que reivindicar. Porque... Cuando ni siquiera los derechos más básicos, como es el derecho a la vivienda, y el derecho al trabajo, ¿se han garantizado? Guarda. La sociedad está perdida y... No son las mismas. 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 Cada año nos iremos lamentando que la situación esté peor. Cada mes cuando salen las cifras del paro, diremos que esto no tiene salida. Y cada tres meses cuando sale la EPA, diremos que está a punto de estallar. ¡Sanchao Sánchez Lupe! ¡Ya no estamos duras! ¡Esta básica! ¡Ya no estamos duras! ¡Esta básica! ¡No llaman de democracia y no hay! ¡No llaman de democracia y no lo es! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡No llaman de democracia y no lo es! ¡Es una dictadura! ¡Ahora! ¡El gobierno nos quita el trabajo! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡El gobierno nos quita la vida! ¡Que quita! ¡Que quita! ¡Que la pensione no lo la toque! ¡Por este gobierno nos quita! ¡El gobierno nos quita! ¡Va, va de culo! ¡Por este gobierno nos quita la vida! ¡Apártan! 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 La chiqui, ¿qué pasa? La chiqui, ¿qué pasa? ¡Aquí va con rico bien la gente! 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 ¡Aquí va con que campaino! ¡Suscríbete,ела! ¡Gracias! ¡Aquí va con rico bien la gente! ¡Oh! ¡Suscríbete, entrepreneur! ¡M ониaci Kingsley! ¡Gracias! 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 No sé si me he oído, chico, que en la dormía... No sé si me he oído, no sé si me he oído. No sé si me he oído, no sé si me he oído. No sé si me he oído, no sé si me he oído. No sé si me he oído, no sé si me he oído. No sé si me he oído. No sé si me he oído.